Hola, Cáncer. Hoy es viernes, 18 de octubre de 2019, y antes que nada comentaros que hace poquitas horas este, nuestro canal de YouTube, ha alcanzado la cifra de 500.000 suscriptores. Gracias a todos vosotros por formar parte de una forma u otra de esta comunidad. Quiero reiterar de parte de todo el equipo nuestra intención de siempre, que es la misma que os hemos comentado siempre desde el principio, que es que nuestra intención es ofreceros un horóscopo de calidad con lo más posible de detalles y de conceptos para que podáis utilizar esas herramientas en vuestra vida diaria y que, sobre todo, vuestra felicidad es nuestra felicidad. Por lo tanto, gracias, gracias, gracias de todo corazón por pertenecer a esta, nuestra gran familia cósmica. Vamos ahora con la predicción de hoy. Este día tienes una posición planetaria bastante interesante entre Plutón y Neptuno, que se crea un campo energético que ayuda a que algunas circunstancias que te inquietaban queden completamente superadas. Lo que temías se resuelve favorablemente. Se soluciona una situación que te tenía muy ansioso o ansiosa y se aclaran dudas con tu pareja o con un amigo o amiga querido o querida. Aprovecha las experiencias desafortunadas que te pudieron haber sucedido recientemente con algún sentido positivo y creativo que te ayudará a crecer cada día más y más. Tú eres sumamente intuitivo o intuitiva, ya lo sabes, y con la voluntad suficiente para transformar cualquier revés en una acción positiva, conseguirás el éxito. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, relájate todo lo que puedas en este viernes y continúa escuchando las señales de tu cuerpo. Sabrás cómo enfrentar los problemas de salud de una forma racional. El día está muy bien protegido en ese aspecto. Tómalo todo con mucha más calma y sé feliz. En el ámbito laboral, ten en cuenta una posición tensa con Plutón y que debes tener cuidado porque es un aspecto astrológico un poquitín inestable. Si hoy debes trabajar fuera o dentro de casa y no planteas bien tus actividades, podrías complicarte en horas de la tarde y tener que quedarte más horas en tu área laboral. Empieza un poco más temprano si puedes y así solucionarás el problema o la dificultad surgida. Para el ámbito económico, aplica tu gran inteligencia y capacidad intuitiva en este día. Si estás obligado o obligada a participar en alguna actividad social, tómalo como una gestión económica que puede darte ganancias y prestigio a futuro. Cuida tu imagen y preséntate lo mejor posible. Así causarás un excelente impacto en tus futuros socios comerciales y en tus superiores potenciales. En el ámbito emocional, posición excelente con Neptuno y Venus, afín al tuyo que eres del elemento agua, afín a tu capacidad empática. El amor tiene un rostro juvenil y feliz en tu vida que contribuye a que te sientas mejor cada día que pasa junto a esa persona que es tan importantísima para ti. Abre tu corazón a las nuevas experiencias que ahora están llegando a tu vida. Si estás soltero o soltera, además hoy tienes un día excelente porque escucharás confesiones que te asombrarán y te ayudarán a reflexionar a la hora de tomar importantes decisiones. En el ámbito energético, hoy tu energía es intensa, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la originalidad y creatividad que te rodean en este día. En negativo, cuidado con querer resolver en unas horas lo que requiere de más tiempo para que pueda hacerse bien con calidad. Y también evita comentar asuntos privados con terceros porque podrían malinterpretarse. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy organizado, con plena conciencia de lo que tienes que estudiar y nada ni nadie va a desviarte de tu camino. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro hay calma, alegría y felicidad. Segundo lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo tienes un día dulce, atrevido y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio. Hoy con Scorpio hay un día equilibrado, paciente y armonioso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, cáncer!